Levanta las manos al cielo conmigo, repite, señor levanto mis manos. Ok amigos, que nos ven en todo el mundo, estamos acá en el partido benéfico para rendirle honor a uno de los más grandes futbolistas que Acajutla ha tenido en toda su historia. Nos referimos a nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro querido jugadorazo Joaquín Santana Palma, Quincho. ¿Qué tal, Quincho? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aquí luchando con una enfermedad, pero todo gracias a Dios que sigo adelante mejor. Bueno, Quincho, tantas tardes gloriosas que diste en el San Rafael, en la Juventud Olímpica, Metalillo y en varios equipos de acá, de todos son sonate. Con tus goles llegamos a la Liga Mayor. Acajutla te recuerda mucho y ahora, pues que estás pasando momentos difíciles, estamos bastante nerviosos, emocionados de tenerte. ¿Qué le puedes decir a esta gente que te está apoyando, Quincho? Sí, lo doy la gracia a Dios y por toda la gente que, bueno, mis compañeros que están ahorita jugando, que me están apoyando, y ustedes como alcaldía también, pues, y todos los amigos cercanos a mí, pues, me han dado un apoyo grande. Creo que no estoy solo, no estoy solo, no solo yo estoy, estoy aquí con ustedes conmigo y luchando. Primero Dios todo, siga adelante, siga mejor. Tenemos en Acajutlaenses de Corazón, allá en Los Ángeles, el Comité de Amigos de Acajutla Causa, que hizo una tardeada. ¿Quieres también mandarles ese agradecimiento a los Acajutlaenses allá unidos en un solo corazón, Amigos de Causa? Sí, yo cuando hablé con los muchachos, señores de allí, y les di las gracias, como les dije, mi corazón estaba todo abierto, dando las gracias por la felicidad que me dieron, y reunirse a toda esta gente, es una cosa buena. Y mandarme un dinero que sí estuvo a mi alcance para pagar mis cosas de medicina, pero ahí estoy, pues, le doy las gracias, como se las doy a la gente aquí de Acajutla, también que me está apoyando. Gracias a la noble afición que se ha hecho presente aquí con nuestro amigo Joaquín Palma, amigos de antaño, compañeros de equipos, de diferentes equipos, rivales también a veces, lamentando, pues, la situación que en este momento está pasando, pero confiando en Dios y sus buenos amigos que ahora estamos haciendo esta lucha, por esta noble causa, que primeramente Dios se recupera, y aparte de recuperarse, pues, estar siempre al lado con la familia de él. Así es que, conversando con él, le decimos, pues, aquí estamos los buenos amigos que vamos a estar en las buenas y las malas, porque ahora está él, mañana puede estar cualquiera de nosotros. Así que, no le deseo más que bendiciones a Joaquín, gracias a nuestros amigos que están en el exterior, que también están apoyándonos, y le decimos a Joaquín, pues, que siga adelante, que tenga fe en Dios, y que todo salga de la mejor manera posible. Le pedimos a Dios que le dé saludo a él, que lo mejor es el momento difícil que está. Solo de la mano de Dios podemos salir de las crisis en las que estamos, solo él nos saca de él. Lo importante de esto es que hoy se refleja otra vez que uno nunca está solo en la vida. Aparte de Dios, tenemos un montón de amigos que hacen el bien por ayudarnos unos a otros cuando caemos en alguna desgracia, y el día de hoy lo están demostrando un montón de compañeros de Quincha. Le mando un saludo a Tim Ventura, por la ayuda que me mandó, pues, gracias, y que Dios me lo bendiga, porque está haciendo una cosa buena, y que Dios, con todo, Dios que me lo cuide, y la Virgen María, para que me dé un poco más de vida, pues, yo sé que él es un hombre de fe también, así como yo la tengo, y cualquier cosa estoy para servirle. Un saludo a Carlos Peña, como el pupusón, pues, como lo conoce, allá en Estados Unidos, que mandó una ayuda, pues, que para mi cosa mía, pues, y le agradezco bastante de todo corazón, y que Dios me lo bendiga, y la Virgen María, y que siga adelante con toda su familia, y que siga trabajando para el bien del pueblo. Un aplauso para Quincho, que lo apoyamos. Estas imágenes van para todo el mundo, del equipo Asociación Deportiva Acaxual, aplaudiéndole a nuestra estrella, Joaquín Santana Palma. Un aplauso más fuerte para Quincho, que vea que aquí están todos sus amigos. Bueno, Quincho, ha sido un enorme placer tenerte acá, todo el mundo quería escuchar tus palabras, todo el mundo está pendiente de tu persona, seguís siendo una estrella que brilla para todo Acajutla, te queremos mucho, le pedimos a Dios que te ilumine, y que te dé, pues, que te bañe de muchas bendiciones, y que con la fe puesta con él, te queremos aquí con nosotros, por mucho tiempo más, Quincho. Primero Dios, todo, con la lucha mía y la de Dios, vamos a salir adelante. Ok, Quincho, Dios te bendiga, ese saludo de despedida para todos, gracias. Y primero Dios, pues, este evento sea muy grande, muy especial, un evento donde todos los acajutlenses nos hemos unido en un solo corazón para apoyarte, Tim. Muchas gracias, y saludos, Quincho. Gracias, gracias.